Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Y antes de empezar el video chavales Quería recordaros que tenemos un sorteo activo Ahora mismo en el canal de Milrobus Ahí tenéis el enlace con todas las instrucciones Para poder participar en el Así que nada, venga chicos ya os dejo con el video Hasta luego Y que para chavales hoy estamos en un nuevo video De Roblox, volvemos a Burger Tycoon Si porque volvemos a Burger Tycoon chicos Porque tenemos un código nuevo Bueno lo ha puesto el creador Ahí en la descripción del juego Pero yo lo voy a hacer en video que mola más Vamos a nuestro librito favorito Y aquí chavales tenemos que poner el último código del juego Que es Summertime A ver que nos da esto Venga danos unos premios guapos 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 Toma chavales 100 gemotes Y creo que nos ha dado Otras 250 pavazos Vale vale poderujo eh No espera que estoy aquí Voy a ver si pillo algo o no A ver a ver que es lo que hago Algo baratito Venga esto vale 30 pavos Hola Otra fridora Y esto Hola Esto A ver esto Voy a dejarlo en la cocina estupenda Que como lo lleva Lo lleva bien Mira te voy a echar una mano Que veo que eres un poquillo lentilla Y ahora que estoy aquí Voy a comprar esto con el de 100 pavetes Que me lo compro O le hay Y ya está Y me despido de vosotros Espero que os haya gustado el video Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau